Música María Ángeles Costa, de la Asociación de Empresarios, de Comercio. Continuando con su derecha, Enrique Comino, de Norguey, Jorge Azcola, de Perú. A la izquierda, de Perpe, César Martín, de la Asociación de Turismo y de Celerería, Alejandro García, de Código Coca-Cola, y Juan Carlos Macasoli, de Heineken, Anstensil. Os comento brevemente el tema. Buenos días, y buenos días, Presidenta, Alcaldesa. Muchísimas gracias, de corazón, porque un proyecto deportivo tiene dos fundamentos. Uno, tener a lo que representamos con la dignidad que nos ayudamos a hacer, que es la marca que llevamos nuestros orígenes, de lo que representamos, que es Cáceres, Extremadura. Y, por otro lado, los medios de comunicación, que sin ellos sería imposible poder desarrollar una actividad deportiva. ¿Qué decir que en estos momentos de tener este grupo de empresarios, de marcas, de prestigio, todas ellas, nos motivan enormemente a saber que el proyecto está enormemente vivo? Es decir, yo tengo que agradecer a los que ya están con el proyecto de hace unos años, y tengo que agradecer, y para mí quedará en mi corazón, generalmente a César, en especial, como presidente de la Asociación de Osterería, que fue mi primera gestión, mi primer contacto, junto con la Asociación de Comercio, donde, curiosamente, me comentó, no puedo decir un no a un sí. Y ese es el camino que creo que debemos determinar, que me gustaría muchísimo poder buscar la implicación de todos ustedes, porque esto no es un proyecto privado con ánimo de lucro, es un proyecto social, que lo único que pretende es recuperar la autoestima, el prestigio de una comunidad, de una capital como es Cáceres, marca de baloncesto sin discusión, y con un trabajo como el que está llevando la dirección durante estos cuatro años, con la ayuda de todos, recuperar ese sendero de multiusos, que con tanto prestigio ha representado Cáceres. Por mi parte, agradeceros de corazón, vamos a tener, a partir de ahora, intentar tener mucho trabajo, y de verdad, os pido de implicación, porque esto es un beneficio para todos, con toda la seguridad. Muchísimas gracias por la presencia. Gracias a todos. Buenos días, gracias a todos por venir, como ha dicho Jordi. Bueno, Javier ya ha dicho un poco la filosofía de este año. Nosotros, desde la base que hemos cogido en estos cuatro años, que hemos intentado recuperar el baloncesto en Cáceres, en Extremadura, hemos tenido cuatro años de una base que queremos ya que es bastante sólida, como para poder intentar dar un paso más y crecer en lo que yo creo que Cáceres, y este mundo se merece en el mundo del deporte y del baloncesto, en este caso concreto. ¿Qué mejor que para crecer? Pues, primero, a través de nuestra alcaldesa, nuestras instituciones que nos apoyan desde el principio, y rodearse de empresas de solvencia, como las que tenemos ya, como teníamos antes Perú-Norgué, y las que se han unido este año, y creemos que en grado superior intentaremos buscar otros apoyos. Darles las gracias a todos por confiar en el proyecto, por dar sí a Cáceres, sí a Extremadura, porque creemos que el baloncesto en Cáceres merece la pena y merece estar en un peldaño superior, que es lo que vamos a intentar a partir de la solvencia de estos cuatro años, intentar dar ese paso de crecer, y con el apoyo, tanto, como ha dicho Javier, no solamente de las empresas e instituciones, sino que la prensa esté con nosotros, que el aficionado esté con nosotros, que volvamos a recuperar esa afición al baloncesto, que siempre está en Cáceres, y que está latente, que hay que recuperarla como sea, porque sabemos que hay afición y a la gente le gusta el baloncesto, y entonces, nada más, volver a recuperar ese sentimiento, y, como no, con el apoyo de estas empresas de prestigio, que tenemos este año como Coca-Cola, así como la Asociación de Hostelería y de Comercio de Cáceres, pues queremos dar el salto para llegar. Nada más. Yo ahora le paso la palabra a Elena, que nos va a decir una sorpresa de cómo se va a dar el equipo este año. En primer lugar, yo quería empezar agradeciendo sinceramente que nos hayáis invitado a este acto de apoyo al equipo en esta campaña que se inicia. Y sí que queríamos decir que hemos detectado que es una campaña en la que habéis puesto muchísima ilusión, que ese es el eje fundamental de vuestro trabajo, y que ese va a ser seguramente el eje del éxito y del apoyo de la afición a la que tenemos que hacer un llamamiento especial para que acudan al pabellón, para que acudan a las gradas y llenen de calor, como lo han venido haciendo hasta ahora este proyecto deportivo, pero este proyecto de ciudad y este proyecto de región, que es el deporte y que es el baloncesto para Cáceres y para Extremadura. Nosotros también esperamos que además la selección española pues sirva también como ese revulsivo para la ciudad que anime a disfrutar de este deporte que siempre ha sido para Cáceres un hándicast, que siempre ha sido una referencia. Desde luego, como alcaldesa de la ciudad, ya ese tirón tenemos que encabezarlo desde el ayuntamiento porque son los cacereños los que transmiten ese entusiasmo y creemos que el deporte también es una forma de ser y una forma de hacer y el baloncesto representa también ese cacereñismo que es propio en ese deporte como expresión un poco de lo que somos. También pues agradecer a las empresas que estén apoyando a esta iniciativa, que estén apoyando al deporte también como escaparate de la ciudad porque en momentos como el que nos ocupan pues es además una necesidad que la sociedad esté también detrás de los proyectos para que entre todos pues podamos luchar para que las cosas salgan y sigan adelante en estos momentos donde también la Administración y la propia Junta Directiva está haciendo un esfuerzo importante para seguir. Hay que maximizar los recursos y lo que no podemos es abandonar en momentos de crisis los proyectos. Hay que echarle imaginación, entusiasmo en lo que estamos haciendo desde la Administración apoyando al Cáceres porque el Cáceres no se entiende tampoco sin ese apoyo o sin esa aportación por parte de las Administraciones. Sabéis que hemos estado a vuestro lado unas veces para pedir y otras veces con ese apoyo económico que también nos consta es absolutamente necesario pero estaremos siempre a vuestra disposición en la mediación, en el diálogo y en esa difusión de este deporte porque es difundir también nuestra ciudad. Porque el deporte es exhibición sabemos que en un momento tan crucial como este para la ciudad como es la declaración de Cáceres Patrimonio de la Humanidad el 25 aniversario pues creemos que el equipo tenía que estar al lado y por eso para mí es un honor pues dar una primicia como es la que anunciaba el presidente que es el nombre que va a acompañar al equipo en esta temporada y para mí es un honor que me haya cedido la Junta Directiva ese privilegio de anunciarles que el Cáceres se va a llamar Cáceres Patrimonio de la Humanidad ese va a ser el nombre que acompañe al equipo en un año tan importante como este que queremos dar a conocer al mundo pues lo que tenemos nuestro patrimonio artístico y desde luego yo quiero agradecer al presidente y a toda la Junta Directiva que haya cedido a colaborar en este proyecto que es un proyecto de todos y que es un proyecto que va a ayudar a arrancar y a dinamizar nuestra ciudad que tanta falta le hace son muchas las miradas que se van a poner en el equipo por lo tanto van a ser muchas las miradas que van a poner su acento en nuestro patrimonio a través del deporte y por lo tanto pues nosotros no nos podíamos quedar fuera tampoco a ese apoyo que estáis diciendo sí a Cáceres y sí a Extremadura muchas gracias al baloncesto muchas gracias al equipo y estoy segura que vais a cosechar muchísimos éxitos que van a ser el éxito de Cáceres y de los cacereños gracias gracias José Miguel y pues nada que nos den muy buenas tardes y muy grandes y todo esto a vosotros te lo van a hacer más visitas aquí en el noche de verdad sí a Cáceres sí a Cáceres sí a Cáceres sí a Cáceres sí a Extremadura por favor un momentito un segundito se cambia rápido se te ha quedado de tarde te rocina gracias